Te recordaré que el corazón es la razón para vivir, no desperdicies la ocasión Estoy en la cima que me llena de alegría, hoy es un perfecto día en la cima Quisiera teneros a la cima volante, llegar con el viento a cualquier lugar Estoy en la cima Súbete al nivel de volumen, tus sentidos bajan y suben, deja que tu miedo enrede se esconde Súbete al nivel de volumen, tus sentidos bajan y suben, deja que tu miedo enrede se esconde Quisiera teneros a la cima, llegar con el viento a cualquier lugar Estoy en la cima Veo los colores de razón, inspiradores de la vida No encuentro forma de expresarlo, más que con la teoría Te recordaré una vez más, tu corazón es la razón por la que canto esta canción Siento la alegría de vivir un nuevo día, estoy repleto de energía corporal Quisiera teneros a la cima volante, llegar con el viento a cualquier lugar Estoy en la cima Chau.